¿Dónde habrá un botón para que te detengas? Piensas en mí, escuchas sin protestas Sin escupirme tu opinión y me dejes desahogar Y me dejes desahogar Esto es patológico, te estoy diciendo Tu egocentrismo te arrebata el tiempo Ya me cansé de analizar Esto no va a funcionar, esto no va a funcionar Yo he hecho la ley, yo le 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 Tú y adiós Un desbajo Tierra cada día un poco Y esa atracción con la que empezó todo Se extingue el tiempo de los dos Como flores sin el sol Como flores sin el sol Mira, hay más paisaje detrás de tu espejo Y no te esperes a llegar a viejo Tú ya perdiste la ocasión conmigo Es tarde, ya me voy Es tarde, ya me voy Mi mente está cansada pero la tuya está cerrada Entre tus sapiencias, tu placer, me quedo con mi andada Sé que el tiempo que perdí contigo nunca volverá Se ajusta la trayectoria, el tiempo no te estrellarás Y ahora suerte, me voy Te dejo, perplejo, camino, sin prisa Me libro, me alejo Y es el egocentrismo con tendencias de cinismo Me satura, me tensiona, no me deja respirar Che, 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 che Adiós